Todos alguna vez hemos tenido que hablar en público y el pánico escénico nos ha consumido y la simple idea de pensarlo nos genera nervios, ansiedad, palpitaciones, terror escénico. ¡Pero basta ya! El grupo editorial La Prensa les trae todos los días un curso completo de oratoria. ¡Exprésate con excelencia! Son 30 fascículos coleccionables con técnicas para controlar el miedo, herramientas para realizar una presentación exitosa que te permitirán romper las barreras y ser un buen comunicador. Tómalo en cuenta y exprésate con excelencia.